Y las autoridades también realizan actividades de sensibilización en torno a esta fecha. Camilo, ¿de qué se trata? Línea y televidentes, pues mira, a esta hora la policía viene realizando una actividad de conmemoración para hoy, el Día de las Mujeres, para celebrar este día tan especial entregando estas flores y recordando obviamente las líneas para denunciar en caso tal de abuso a acoso. Vemos que en este momento está el coronel, está entregando esas flores. Coronel, muy buenos días. Bueno, cuéntenos esta actividad tan especial porque hoy la están realizando. Sí, efectivamente, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Lo que queremos es reivindicar todas las acciones de seguridad que tenemos ya dentro del sistema y en toda la policía metropolitana de Bogotá. Estamos totalmente dispuestos para garantizar la seguridad de ellos y pues especialmente con la patrulla Púrpura. Precisamente sobre eso, para esa información de la patrulla Púrpura con el fin de denunciar cualquier tipo de acoso, violencia o demás, estamos acá con la coronel Villa Valencia. Coronel, muy buenos días. Bueno, recuérdenos esas líneas de comunicaciones que tiene para que las mujeres puedan denunciar. Claro que sí, las mujeres pueden contar no solamente con la información que pueden suministrarle a los policías que se encuentren en cualquier otro lugar, sino que también pueden llamar a través de la línea 155, que es la línea de orientación a las mujeres víctimas de violencia, a la línea 123, a la línea 122 de la Fiscalía. Precisamente sobre eso, ese llamado, recomendaciones, mientras que vemos que van bajando usuarios del sistema de transporte público en caso tal de que ellas de pronto tengan una situación de acoso dentro del sistema, ¿qué pueden hacer? La activación de la ruta se hace a través de cualquier medio de información, las líneas que les acabo de decir, la información a cualquier policía, y de inmediato se acercará a ello, tomará contacto a los números de teléfono que la mujer deje, la víctima deje en esos casos para que las patrulladas Púrpura lleguen a tomar contacto con ella y le hagan la orientación de acuerdo al caso que reporte. Hoy, el llamado de pronto para la tolerancia en esta celebración, ¿cuál sería, coronel? Quiero invitar especialmente a todos nuestros caballeros, los hombres, a que valoren las mujeres, las respeten, a que las signifiquen, y a las mujeres de que no permitan ser víctimas de maltrato. La violencia para la mujer se presenta en muchos aspectos y muchas veces las mujeres no las conocemos, desde un apodo, es ya indicio de que hay una violencia o un maltrato psicológico para ellas. Ok, ¿ustedes escuchan? Pues ese es el llamado hoy para celebrar en paz esta conmemoración del Día de la Mujer con una rosa entregándole a sus familiares, a su mamá, a su esposa, a hija, sobrina, con el fin de celebrar con total normalidad esta jornada del Día de la Mujer. Por ahora con estas imágenes los dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.